Bueno, no encuentro muy disputado, creo que estuvimos bastante ordenados, así todo hubo muchas imprecisiones, yo creo que podría haber habido más goles, yo creo que el partido teníamos que haberlo ganado, pero podría haber habido goles por parte de las dos partes, pero bueno, las cosas son así, el aire y el agua dificultaban un poco que fuese vistoso el partido, nosotros sabemos que el Gijuelo tiene un buen equipo, a lo mejor no se le valora en su justa medida, creo que están haciendo un trabajo muy importante, pero tiene un buen equipo y no era fácil ganar aquí. Bueno, la verdad es que el partido ha clavado en la pelota, no hemos conseguido tenerla, hemos empezado bien en los primeros 15 minutos, interpretando bien lo que era, encontrando por dentro y buscando un poco los espacios, de ahí han venido dos o tres llegadas, un par de centros de banda, una que casi llega a Chema, la jugada más clara que ha habido, la de Garban, que ha sido mala suerte, ha caído al palo, en un pase que hemos filtrado dentro, hemos sacado dos o tres córneres, bueno, a partir del minuto 15 hemos empezado a perder la pelota, el balón no ha corrido, no ha circulado, no ha salido a los costados, que es lo que decíamos, esta gente acumula mucha gente por dentro y cierra muy bien los caminos de los espacios centrales y había que sacar el balón a los costados y hemos dejado de hacerlo y ya no hemos entrado en dinámica positiva y además, pues bueno, el gol ha sido, bueno, los dos goles han sido dos errores, pues sobre todo el que rompe un poco el marcador que ha sido el 0-1, pues bueno, ha sido un error nuestro en la salida de balón y así es complicado, la segunda parte lo hemos intentado y no hemos sabido encontrar, ha habido muy poca circulación de balón, los medios centros no han intervenido, no hemos tenido posesiones largas y bueno, al final sí que hemos tenido en algún córner, en algún balón que hemos encontrado ahí, pero así es, es difícil y los últimos 15-20 minutos, pues ellos han jugado muy cómodos, han tenido la pelota y han sido mejores y han ganado merecidamente.